¿Qué daño sigas haciendo? Si todo termino es por mí Son palabras al tiempo Sé que sufres y no estoy aquí No has querido ni escuchar que lo que dices me va No es la voluntad, Dios es el que te vi Solo abrázame y entenderás Que yo vivo triste si tú no estás Solo abrázame y comprenderás Y quizás no me seguirás No me dejes estando Investiga bien lo que pasó No la estaba usando Solo consolaba su dolor Alemán, mira que sí, pasito, no me confí Solo abrázame y entenderás Que yo vivo triste si tú no estás Solo abrázame y comprenderás Y quizás no me seguirás Solo abrázame y entenderás Que yo vivo triste si tú no estás Solo abrázame y comprenderás Y quizás no me seguirás Alemán, mira que sí, pasito, no me confí No te pidas que fuera en una confusión Solo abrázame y entenderás Solo abrázame y entenderás Que yo vivo triste si tú no estás Solo abrázame y comprenderás Solo abrázame y comprenderás Que yo vivo triste si tú no estás Solo abrázame y comprenderás Solo abrázame y comprenderás